Ella es Marianela Zambrana, como toda mujer, soñó con el día más feliz de su vida. Dar el sí en el altar, pero no contó que aquel día se convirtiera en una pesadilla. Con un vidrio querían matarme. Esto en aquí falta un pedazo de carne. Me han cortado con el vidrio. Yo estaba forzajeándome, mis manos igual estaban cortadas. De aquí igual. No podía pararme, no podía, porque seguían pegándome. Hasta que alguien ha gritado, le estaban pegando a la noche. Todo pasó cuando el día de su boda fue brutalmente agredida, por quien le prometió hacerle a la mujer más feliz. A puertas cerradas me estaban pegando, no les ha importado nada. Yo pido justicia. La denuncia fue presentada ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia ese mismo día. Que no se quede impune lo que me hicieron. Me duele ver mi cara al espejo y ver cómo he quedado. Que mi hijito no tenga ni pañales ni ropa. Si no hubiera sido por ese sargento que me ha recibido esa misma noche, no hubiera tenido ni una camita. El pasado viernes, después de un mes, ella y su madre fueron agredidas en plena vía pública por su expareja. Entre toda su familia me han pegado. Yo y mi mamá estábamos las dositas con mi sobrino y mi hijito. Han venido, me han golpeado. Agradezco a los chicos que han salido del colegio en la plaza Rocinio. Ellos le han agarrado y le han dicho que a una mujer no se le pega, le han golpeado. Aún con las heridas en el cuerpo, Marianela pide que se le devuelvan sus pertenencias y se haga justicia. No tiene pañales, no tiene documentos, necesito llevarle a sus controles. Pero no me quieren dar las cosas de mi hijo, ni mis papeles, ni mi celular, todo me han quitado. ¡Gracias!